Hola, ¿cómo están? Aquí, bienvenidos a mi canal. Nuevamente, en un video más de esta aventura que hemos empezado, de la tesis universitaria. Ahora vamos a ver el tema de investigación científica. Veamos un concepto de investigación científica. Es la actividad de la búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica. Tiene por objetivo obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos, empírico-técnicos y se desarrolla mediante un proceso. El proceso de la ciencia tiene que ser planificado y sistemático, como dice aquí. Otro concepto dice búsqueda de conocimiento o la solución a problemas del tipo científico, del conocimiento verdadero. En este caso, contrastado bajo un método o un método científico. Eso tenemos que hacer en la tesis, ¿no? Entonces, características de la investigación científica. Hice el descubrimiento de principios generales. El científico parte de resultados anteriores, proposiciones o respuestas de su investigación, ¿no? En relación, claro, en relación al tema de investigación, vamos a ver resultados anteriores. Es difícil ya, ¿no? Con lo que hemos hecho, con el avance de la ciencia, es difícil no tener antecedentes. Aunque sea del método, ¿no? A veces se confunde, ¿no? Mi tesis es muy innovadora, ¿no? Pero el método, ¿no? El método, ¿no? La metodología puede haber sido aplicado en otro tema, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice dinámica de sistemas en sistemas de producción, bajo mejoramiento de río, es innovador. Nunca antes he hecho, pero puede ser, ¿no? En el campo de los andes peruanos. Pero, por ejemplo, la dinámica de sistemas también se ha aplicado en muchos otros campos, ¿no? Como podría ser incluso, a ver, ¿cuál sería este, no? Enfermedades, modelamiento de enfermedades, ¿no? Crecimientos poblacionales, etcétera. Sigamos con características, ¿no? Entonces, debe planear cuidadosamente una metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos, metódicamente. Si no hubieran instrumentos, tenemos que crearlo, ¿no? Esto puede ser encuestas, entrevistas, o de repente por ahí también va a generarse nuevos hechos, ¿no? O no sé, aparatos que necesitemos. Entonces, característica sistemática, porque es un conjunto de fases, operaciones y estrategias ordenadas para alcanzar la verdad, nuestros objetivos o nuestra hipótesis de investigación. Intencional, la voluntad de investigar está orientado a observar nuevos hechos y conocimientos, ¿no? Entonces, ahí también surge esta otra paradoja. Hay que ser medio filósofo, pero no hay que asustarse, ¿no? Hay que abrazar el tema de la investigación si queremos tener un país desarrollado, ¿no? Entonces, aquí el hecho científico, dice, no es un acontecimiento observable, ¿no? Reflexivo es un procedimiento pensado y razonado con detenimiento y profundidad, ¿no? Siempre, ¿no? Hay que tener la cabeza fría en cada uno de estos pasos y ver, pues, si realmente estamos haciendo lo correcto o si de repente existen o surgen nuevas hipótesis. Secuencial, se deben desarrollar fases previas o el planteamiento del problema. Entonces, el problema es que a veces, como se dice siempre al inicio, y es que no tengo ningún problema, ¿no? No encuentro un problema. Vamos a ver cómo podemos identificar problemas. Coherente, todas sus fases están íntimamente relacionadas para probar la hipótesis, ¿no? Y eso también, ¿qué significa? Que otro investigador, bajo los mismos procedimientos, datos, puede llegar a la misma conclusión planificada. Los objetivos deben ser formulados con anticipación y previsión, ¿no? ¿Qué vamos a realizar, no? Por eso, en el perfil de tesis, por ejemplo, nos piden una planificación. Ya, entonces, funciones de la investigación, dice, ¿no? Produce, por investigación científica, producir nuevos conocimientos. Estos contrastados con el método científico son conocimientos científicos. Descubrir nuevos hechos, eso habíamos visto que es un poco, un tanto filosófico, es un hecho científico, ¿no? Es un acontecimiento observable, ¿no? O un hecho observable, valga la redundancia. Entonces, pueden surgir nuevos acontecimientos que están surgiendo para, para, ¿no? O que no han sido documentados para que podamos llegar al conocimiento científico. Resolver problemas trascendentales, ¿no? ¿Qué cosa es trascendental para nuestra, para nuestra sociedad, no? Puede ser la lucha contra el hambre, la desigualdad, ¿no? Muchos piden desigualdad entre géneros, desigualdad sociales, ¿no? Los problemas que tienen las mujeres para insertarse en el campo laboral, ¿no? Entonces, hay situaciones que deben ser importantes, ¿no? Problemas que deben ser importantes para nuestra sociedad. O sea, plantear nuevos sistemas de tratamiento teórico práctico, ¿no? Algunos métodos específicos que nos lleven a generar ese conocimiento o ese producto científico, ¿no? Hace poco vi, por ejemplo, ¿no? El descubrimiento de un ingeniero africano que está trabajando con la transmisión de, de, de electricidad mediante ondas. Ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, ya no vamos a necesitar enchuf. Eso también lo había planteado Tesla, ¿no? Este africano ya lo ha, lo ha hecho posible. Entonces, fases de la investigación científica. Planteamiento del problema. No tengo problema. Bueno, ahora, pues, es, vamos a ver que, ¿no? Como dice, hay que, hay que ver, pues, problemas trascendentales. Entonces, puede ser nuestro país, ¿no? Nuestro país, nuestra comunidad, nuestra región. Puno, por ejemplo, ¿no? Yo vivo en Puno. Soy docente investigador. Ojo, reconocido por CONCITEX, ¿no? Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. Entonces, mi tema, por ejemplo, ¿no? Una de mis líneas de investigación es lucha contra la pobreza. Soy ingeniero de sistemas, pero me parece, ¿no? Que es importante siempre, ¿no? Por eso tantas protestas, por ejemplo, ahora en Puno, ¿no? Por esta cuestión de las, bueno, de la corrupción, el mal reparto de la riqueza, etcétera, ¿no? Formulación de la hipótesis. La hipótesis, bueno, la segunda fase, ¿no? Eso tiene que ver principalmente con una respuesta antelada a nuestro problema, ¿no? ¿Cuál sería nuestra posible solución? Bueno, encontramos el problema, después decimos la posible solución, ¿no? Entonces, por ahí hay una corriente que dice, ¿no? Que las hipótesis deben ser, no, no se debe utilizar hipótesis, que hipótesis es una, es un término para estudios sociales, etcétera. Es, la hipótesis es la respuesta a nuestro objetivo, pues, si quieres llamarlo así, ¿no? Si no quieres utilizar el término hipótesis, igual no tienes el, tienes el término objetivo, ¿no? Entonces, en esos casos, no, en esos casos, ¿no? Vas a, pues, no, yo no le veo gran problema, ¿no? Ahora, no hay que confundir hipótesis estadística con hipótesis de investigación. No necesariamente tienes que probar una hipótesis estadísticamente, ¿no? Puedes probar utilizando otras herramientas, como por ejemplo las, ¿cómo se llama? Lógica y las matemáticas, ¿no? Bueno, comprobación, ¿no? Debemos comprobar esa hipótesis, debemos ver en el campo si realmente nuestra posible respuesta es la correcta, ¿no? Estamos planteando una posible solución, entonces, si es la correcta. Análisis y procesamiento de datos, hay que hacer encuestas, revistas de protejo, etcétera. Sí, y ahí sí, bueno, utilizar herramientas estadísticas, ¿no? Entonces, en la ingeniería de sistemas, por ejemplo, ¿no? Este, se dice, pues, que, ¿no? Es, se supone que siempre un software va a reemplazar al método manual, siempre y cuando el software se utilice, ¿no? Hay casos documentados donde el software, por más que gaste millones de dólares, este no llega a utilizarse. Entonces, por eso, ¿no? Algunos sectores de, algunos colegas, ¿no? Científicos, ¿no? Doctores que están en contra, dicen, ¿no? De utilizar la estadística en este tipo de temas, ¿no? Elaboración del informe, vamos a hacer nuestro, nuestro informe, nuestro documento final. Esto de una estructura, antes hay que hacer el perfil, vamos a ver cómo hacer un perfil. Y luego, la publicación de los resultados. La publicación de los resultados, por lo general, queda en una biblioteca, ¿no? Pero ya muchas universidades, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, están exigiendo que estas, que nuestros resultados sean publicados en revistas arbitradas. En su momento vamos a ver de qué se trata esto. Y estas revistas arbitradas, ¿no? Tienen jurados, los cuales nos van a indicar, estos son anónimos, por lo general, nos van a indicar sobre la calidad y si merece ser publicado, ¿no? A nivel, esto ya es a nivel internacional. Por supuesto, en la publicación de resultados, es mejor, pues, que ya se hagan en inglés. Entonces, planteamiento del problema, dice, no tengo, no tengo, no tengo mi problema. Y aquí, como les digo, ¿no? Temas trascendentales, por ejemplo, el examen en una universidad el día de ayer, dice, tras permanecer relativamente sin cambios, desde el 2015 el porcentaje de personas afectadas por el hambre se disparó en 2020 y sigue aumentando en 2021 hasta alcanzar el 9.8% de la población mundial. El mundo se enfrenta a una crisis alimentaria sin precedentes y en final aparente. Durante los primeros meses de 2022, el número de personas hambrientas en el mundo creció de 282 millones a 345 millones. Entonces, el incremento del hambre. No hay hambre en sus países, no hay desigualdad social, no hay desigualdad económica en los países. Me imagino que sí, ¿no? Por eso les he dicho, ¿no? Una de mis líneas de investigación es lucha contra la pobreza. Los ingenieros, ¿cómo podemos aportar? Infraestructura, este, si eres pre-economista, ¿no? Simulaciones, proyecciones, herramientas que nos permitan determinar si a futuro estamos tomando una adecuada decisión. Otro ejemplo de investigación científica les presento a mi investigadora favorita, María Salomea Skotowska-Curier, o más conocida como Madame Curier. Esta investigadora me fascina por su sacrificio y por su agudeza para tratar las investigaciones. Es una física y química polaca nacionalizada francesa. Se casó allá en Francia. Pionera en el campo de la radioactividad, ¿no? Primera y única persona en recibir dos premios Nobel, física y química. Por tanto sacrificio, bueno, por tanto sacrificio y entusiasmo para la ciencia, ¿no? También fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Es la primera catedrática del mundo. ¿Cuál fue uno de sus temas emblemáticos de investigación? La radioactividad, ¿no? Se basó en el trabajo del físico Henry Becquerel, quien había descubierto que las sales de uranio emitían rayos de naturaleza desconocida. Descubrió el elemento químico radio, se emocionó con este tipo de tierra que había en un país europeo, ¿no? Y en la noche daba cierta luminosidad, ¿no? Entonces agarró y se trajo 15 toneladas de esa tierra a su laboratorio. No le apoyó la universidad, agarró y alquiló un viejo, no, no tan viejo, no, un local. ¿Cómo se podría decir? Pues no era como un almacén grande, amplio, donde metió las 15 toneladas de tierra y las lixivió, ¿no? Los lixiviar es como se conoce el proceso de obtener, de sacar un mineral, ¿no? Y de esas 15 toneladas de tierra sacó un gramo de radio. A ese elemento químico le llamó radio, ¿no? Por eso le sirve el entusiasmo, ¿no? Su dinero no le alcanzaba, etcétera. Incluso durante la investigación, su esposo Pierre fue atropelado por una, por una, ¿cómo se llama? Por caballos, por una carroza y falleció, ¿no? Entonces, pero ella, con todos sus hijos, etcétera, continuó con la investigación, nunca le faltó su entusiasmo. Entonces, de ahí también se acuñó, pues, el término radioactividad. Demostró que esa radiación, a diferencia de la fosforescencia, no depende de una fuente externa de energía, sino que parecía surgir espontáneamente del uranio. Sí, ¿no? Son también, es, pues, una vida dedicada a la ciencia. No, hay cosas que a veces uno no desconoce, tiene riesgos al momento de investigar. Y Ana Marie Curie, pues, murió de cáncer, producido por estar expuesta, pues, a elementos radioactivos. Hasta la fecha, su laboratorio, hasta sus libros de notas, tienen radioactividad. Entonces, es lo bonito, es lo bonito de hacer una tesis, es lo bonito de hacer una investigación científica. Aportar principalmente a los problemas de nuestras regiones. Bien, entonces, todo esto está en mi aula virtual, en comerciolibre.net, slash cursos. Si deseas apoyarnos, bueno, ahí en Perú, ahí está el YAPE, Paypal, en la descripción de este video, lo vamos a, lo vamos a colocar también. No se olviden de darle like a nuestro fanpage, Comercio Libre.net, y suscribirse a nuestro canal, el IngerDom. Hasta la próxima. 4 2 3